Le consultamos a la concejal Loreto Moreno respecto a si Santa Cruz para todos tiene algo que ver con estos letreros, con estos carteles que están en diferentes puntos de la ciudad capital. La actual concejal dice que Santa Cruz para todos no tiene nada que ver con este tema. Dijo que la gente, la población de Santa Cruz no se olvida de la nefasta gestión municipal que tuvo Johnny Fernández al mando del municipio. Le quiero decir, en campaña, como él también lo está haciendo, todos se están sacando. Creo que todos los políticos no aprendieron a ser buenos políticos, no son politiqueros y de los más baratos, porque un buen político no está en esa guerra sucia. Quien siembra, posecha. El señor Johnny Fernández ha sido alcalde y ha sido alcalde de esta ciudad y no nos olvidemos cómo quedó la ciudad. La ciudad quedó, como se dice, en quiebra. Así, en palabras claras, quiebra. No había ni para pagar sueldo. Yo le digo al señor Johnny Fernández, así de clarito, cómo dejó la alcaldía. Yo, particularmente, como vecina, como ciudadana, pues no voy a querer que Santa Cruz vuelva a retroceder. Seguía a retroceder porque cómo ha dejado la alcaldía. Ahí está la doble vía, la guardia, por Dios. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo quiero decir, Santa Cruz para todos es un equipo del ingeniero Percy Fernández, que trabajó con el ingeniero, aprendió el trabajo y creo que eso es lo que le ofrece a este pueblo cruceño. No creo que nosotros estemos fijándonos en ponerle eso, que todo el mundo lo sabe. No, no hace falta. Yo le quiero decir, no hace falta. Él dice, me están atacando sucio. ¿Sabe quién? Nadie ataca sucio, por Dios.